Una zona de inestabilidad ocasiona lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en el noroeste, norte y occidente de México, en tanto que la onda tropical número 20 se ubicará en el occidente del país, mientras que su zona de baja presión asociada se localizará al sur de las costas de Colima, manteniendo el potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas sobre el occidente y porciones del centro de la República Mexicana. A su vez, la onda tropical número 21 provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas sobre la península de Yucatán, además del sureste y el oriente del territorio nacional, mientras que el sistema frontal número 61 se localizará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, provocando lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en los estados del noreste. Finalmente, prevalece intensa ola de calor con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 45 grados Celsius en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con agua